La luna suplica al mar Porque el alma no encuentra flor Y la luna suplica al mar Hoy vuelve lo mismo que ayer despertaron la vida En otro carnaval Hoy otra vez se abren los cerros Lluvia cancina por la ciudad Nacen cantores en la vereda Y en la cantina de un lugar Ya se va el tren Porque tus ojos lo ven Como un poema en la piel Como la aurora en la cantar Fue la melodía sin mirar En algún partido de ciudad Caminando vueltas de ayer Patiando sombras en la cima de un cumple Vuelven otra vez a alegrinar Las paredes de fraternidad Abra la ventana que hay lugar Que la llena de un cumpleaños en la cantar Y en la cantina de un cumpleaños en la cantar Y en la cantina de un cumpleaños en la cantar Y en la cantina de un cumpleaños en la cantar Para encontrar tu patria al viento En cada encuentro de un cumpleaños en la cantar Y en la cantina de un cumpleaños en la cantar La serenata que guardé bajo mi almohada La melodía que en mis manos escapó Son puntos viejas en la canta de zapalazos De mi mujer cantando canciones de años atrás Hoy van a abrirse la ventana del pasado Hoy van a romperse el tiempo con otro cantar Vuelven esta banda, servilletas y veredas Y lo que queda en el corazón Vuelven al viento a los abrazos a la herida Amigo, amiguita, en algo clavión Será por siempre ya trabar y me morir Vuelven al viento, creenme en el camino Yo muevo a Dios La tarde noche se va a cantar la barriada por mí Por los rincones, ratifusos de la aldea y me rendí Buenas noches carnaval Te agradezco a mi mamá Por ser mi mamá Por ser mi mamá